El Brujo Si soy un atorrante sin papeles Así me dicen los que no me quieran Y yo no me comparo con el otro El padre de tus hijos, el gran esposo Si soy un atorrante que me importa Si yo te hago gozar como una loca Sé que te da calor en una cama Y me dile que con él no sientes nada Dice que sepa que estuviste conmigo Contale que gozaste conmigo Que aprenda que un amante de vera Es capaz de llevar en sed Como, 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 como Su mujer cuando quiera Quiero las palmas arriba, todas las palmitas arriba Arriba que esta siesta, arriba, arriba, arriba Arriba Santana, arriba Brujo Como dice Como dice Ella Ella Todo lo que siente quisiera guitarlo Pero no se atreve Ella le pide a su Dios Pide que lo borre de su pensamiento O que le den su amor Ahora sí Ahora sí En la boca Seguro que sueña conmigo Seguro que sueña conmigo Haciendo el amor de mi mujer Sé que se lo siente tan frío Él no se compara conmigo Porque le ha enseñado las cosas Que nunca le hará ¿Dónde está? Tal vez en la cama Tal vez en la cama Con otro Dijiendo estará ¿Dónde está? Seguro que le está contando Llegará al final Porque conmigo se entregaba Ni la conferencia me quitaba Está acostumbrada mi modo caliente de amar ¿Dónde está? Tal vez en la cama Con otro Dijiendo estará ¿Dónde está? Seguro que le está contando Llegará al final ¿Dónde está? Tal vez en la cama Con otro Dijiendo estará ¿Dónde está? Seguro que le está contando Llegará al final ¿Dónde está? Tal vez en la cama Con otro Dijiendo estará ¡Yeah! Buenas noches Andara Este es el show en vivo del Brujo Para todos los tramposos y las tramposas En la fiesta de la sandía El Brujo Simplemente te canta y te dice Hoy les voy a llamar a besos ¡Gumbo! Hoy les voy a decir la verdad No puedo comer por aquí Que me cuesta cumplir por allá No, Brujo, por favor ¡Uh! ¡Uh! Esa tos se viene Perdón Que estoy enfermo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si sigo así Soy hombre muerto Cuando me miro en el espejo Ya me parezco un trapo viejo Que soy gastado por el tiempo Que a los dos Le estoy mintiendo Que tengo Una tercera compañera Que termino Con mis problemas No pide nada Solo espera Y hace el amor Como una fiera Y yo necesito que Me entiendas ¿Cómo te dices? Una se queda en mi casa Cuidando a los niños Y espera por mí La otra me pide más tiempo Pero lo lamento Tendrá que sufrir Hoy lo sabrán Aunque duela Y hay otro amor Que me espera Hasta que el cuerpo resista Yo voy a seguir Quiero todas las palmas Arriba Todas las palmitas Arriba 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 Traigo un arroz en mis manos Para mi amada Para mi amada Hoy ha quedado dormida Como quisiera yo despertarla Quizás tenga mucho frío Y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos Poder cobijarla Hoy ha quedado tan solo Con mi chiquito Con mi chiquito Me pregunta ¿Se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿En qué está pasando, papito? Que ella no está más conmigo Porque no viene, mamita Tan solo un ratito ¿Cómo quisiera? Dios, bájala ¿De dónde? ¿De dónde? Solamente dos minutos Nada más Si no viene Mi chiquito llorará Dios, bájala Es difícil para mí Es difícil para mí La realidad Yo no sé Cómo decirle la verdad Que mamita Ya no vuelve Nunca más Y el grito Y el grito de las chicas Románticas de Santa Ana Porque el brujo Ezequiel Romántico como Pungos En la fiesta de la sandía Cante, brujo Canta Ezequiel Cómo me gusta cuando me provoca Cómo, cómo, cómo Cómo Me vuelve loco cuando ella me toca Y las palmas, las palmas, las palmas ¡Pum! Arriba Santa Ana, arriba todos, ¡vamos! ¡Pum! Va muy despacio Rosando mi cuerpo Lleno respiro Me quita el aliento Cómo me excita Su ropa limpiará Casi desnuda Tirada en la cama Su mecho cuerpo Parece un poema Tiene su boca Un volcán que me queda ¡Pum! ¡Pum! Ya no resiste Ni pierde ese aroma ¡Pum! Ya despide Cuando me provoca Fierve mi sangre Y a veces da miedo Un animal salvaje Quiero devorar mi cuerpo Ahora vienen las palmas Arriba, 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 arriba ¡Pum! 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 No he venido a pelear Ni escuchar tu reproche Tampoco que me des la bienvenida Solo quiero mirar La carita del niño Que en tu vientre dejé Por los malos amigos Le dice papá Al que vive contigo Y también me enteré Que me dio el apellido No me lo niegues No me lo niegues mi amor Por favor Te lo pido ¡Pum! Móstrame el niño Que lo quiero conocer Y ya me contaron Que se llama Rafael Toda la gente Dice que es igual que yo No me lo niegues Y cuando el niño De la escuela Regresó Hoy le dijiste Que eres tu padre Rafael Con una voz indiferente Contestó Él no es mi papá Él no es mi papá No, no, el no es mi papá No, no, el no es mi papá Encuéntrala, conversa con ella Dile que le está daño, que digo que mis palabras Dile que este me ha arrepentido Ella tenía razón porque jugué con su amor Y de lo mal que me siento Encuéntrala, pensé que se fue de su casa Abandono los estudios y todo para no verme Encuéntrala, convérsela de que vuelva Ella nada más se recordó por este amor Y se lo siento por ella Encuéntrala, tiene motivos para vivir Yo soy tan arrepentido, si a ella no vivo Si a ella me falta el sol Encuéntrala, si a ella me quiere y te escucha Vemos en el pan de juntos al dar de lo nuestro Y volver a empezar A ver esas palmas arriba, quiero todas las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas Porque sigue sonando el brujo Sigue trayendo clásicos enganchados Desde Santa Fe Marca el pato y esto dice Todo el mundo rico Y se dice Traicionero corazón Traicionero corazón Desamor ha terminado Ya tardemos de olvidar De olvidar y no pensar En las cosas que han pasado Todo el mundo rico Todo el mundo arriba Traicionero corazón Ayúdame Y tú te empeñas En que yo vuelva a pensar En el amor De esa mujer que tanto ama En su voz En su versión En su mirada A ver esas palmas arriba Todas, todas, todas Arriba, arriba Por ella también A ver las palmas arriba, 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 arriba Y ahora Todo el mundo arriba A ver si tu nombre ¿A dónde? En la pared ¿Dónde? En la pared Tu nombre yo te amo En la pared En la pared En la pared Para que todos sepan Que el amor nunca muere Que siempre habrá en el mundo Alguien que piensa y quiere Con letras y colores En un lugar vacío Voy a escribir tu nombre Tu nombre junto al mío Voy a escribir tu nombre ¿Dónde? En la pared En la pared En la pared Tu nombre yo te amo En la pared En la pared En la pared ¡Escuchá! ¡Bruja, brujo, cumbia! Arriba, arriba, arriba Cuando te has con él Dime ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Cuando te has con él Cuéntale Dime que anoche estuviste conmigo Dime Dime que anoche estuviste conmigo Dime 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 que no eres sincera con él Dime que anoche lo quieres Cuéntale Dime que mergues a mí ¿A quién quieres? Dime Dime que szeri transgender Dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile cosa mía quién quieres, dile, dile cosa mía, que nada más, dile. Dile, dile, quiero que decidas hoy, amorcito, me vas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, será mejor que esta noche termine. Cumbia, 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 cumbia serienta. Cumbia, cumbia, cumbia serienta. Cumbia, cumbia, cumbia serienta. Cumbia, cumbia serienta. El bongo del pollo y la tumba del rey Pokémon, el teclado y la guitarra del loco Alejandro. ¿Quién les habla? Fabio, el brujo, Garnacho, el tali y el leo. En la fiesta de la sandía simplemente somos... A ver esa palma arriba, 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 arriba. Cumbia, cumbia serienta. Cumbia, cumbia, cumbia serienta. 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 Cumbia para el brujo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Escucha, brujito. Dale. Arriba, arriba, arriba. Vamos arriba, arriba. Arriba. ¡Y dale, 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 dale brujo! ¡Otra vez y más arriba! ¡Lo dice! ¡Y dale, 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 brujo! ¡Y dale, 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 brujo! Va a tener que preguntar Seguimos A ver cómo se llamaba Brujito Capaz no se acuerda Cómo se llamaba la chica Sí, señor A la que le cantabas vos Yes, sir No, no me acuerdo, pero Cómo se llamaba la chica A la que le cantaba el Brujo No me acuerdo, no me acuerdo, vos sabés Cómo no te va a preguntar Ella se llamaba Estoy grande yo Ella se llamaba Reflexenle la memoria Pará, pará, pará Decía algo así Algo así decía Ella se llamaba ¿Cómo? Esa se llamaba Esa se llamaba A ver, las palmas Arriba, 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 arriba ¡Vale! 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 Vamos con la palma Arriba, arriba, arriba Esa palma Arriba, arriba, arriba Palmas, 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 palmas Por allá también Por allá también la palmas arriba Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Que temprano Esa se llamaba Marta ¡Vale! Esa se llamaba Marta Y ahora se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba Se llama Cumbia Y ahora The numbers One, two, three, four Una nube que en el cielo El tiempo pasaba Y yo Corrediendo sus mentiras Y a pesar de todo La recuerdo yo Esa se llamaba Marta Esa se llamaba Sí Esa se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba Sí Ella me clavó Una espina Y me dio Del alma Y me dijo Adiós Ella me dejó Llorando Sin olvidar Si pudiera Se pudiera Adiós Ella me clavó Una espina Y me dio Del alma Y me dijo Adiós Ella me dejó Llorando Sin olvidar Si pudiera A ver la palma A ver la palma Esa se llamaba Marta Esa se llamaba Sí Esa se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba Sí ¡Viva! Cumbia Cumbia Rosarita 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 ¿Cómo lo hicimos? Te metería en mi cama Te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón Te llevo por otro mundo Te metería en mi cama Te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón Te llevo por otro mundo Te llevo por otro mundo Seguimos con las palmas Las palmas Las palmas las palmas, porque el Brujo ya en la parte final del show le quiere cantar a todas las chicas que están solas las que están solas solas, solas, solas ¿Cómo dice? Sola, sola, sola ¿Qué? Pequena triste Sola, sola, sola dice que lo lloras Sola, sola, sola y ella no quiere volver Sola, sola, sola Pequena triste Sola, sola, sola dice que lo lloras Sola, sola, sola y ella no quiere volver Hoy me contaron a la chica que no eres la misma que pones la cara de mala No quiere charlar También te regalaste el cuaderno con las poesías Todo el mundo arriba dice Rompiste la carta Donde él te decía Ya nunca te voy ¿Cómo? No olvidar Conmigo ¿Cómo? Todos, todos, todos Sola, sola, sola Pequena triste Sola, sola, sola No sé que lo lloras Sola, sola, sola Y él ya no quiere volver Sola, sola, sola Dime todas las palmas Arriba, 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 arriba Porque el brujo Sigue cantando en la fiesta de la sandía A todas las mujeres que le haga falta un beso Un beso y una rosa Cante, brujo, cante Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como Juan, no era su novia Que la haga detalles Que le hable de amor Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Escucha! Él trabaja esta tarde para que ya no le falte nada El sonido de amor Él se lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura no espera ni siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera ser ¡Todo el mundo arriba! Y ella le quiere ir conmigo, eh Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como Juan, no era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien Cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Eje de amor Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Y todo con las palmas, arriba haciendo palmas Pal, 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 pal Y palmas, arriba, 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 arriba Y arrujada Como dice, sanzana Escucha ¡Cantia brujo, cumple! ¡Cantia brujo! Lávate la cara Con tu pollera cortita Para salir al baile conmigo Ya se va a drogar Lávate la cara Usa tu remera colores Y tu pelo suelta mejor ¡Cantia brujo! ¡Vamos a ver! Abri los ojos, mojate la cara Mira que noche tu en la cama Abri los ojos, mojate la cara Mira que noche tu en la cama ¡Cumbia, cumbia! ¡O me dice que sí, o me dice que no, pero dime algo de lo tos O me dice que sí, o me dice que no, pero habla de la humana razón Estaba diciendo que me canse yo, y por las manos que te diga Dios Tú no conoces lo que es el amor, cuando se quiere con el corazón Como se me conloco, freno así, como se canta la mejor canción O me dice que sí, o me dice que no, pero dime algo de lo tos O me dice que sí, o me dice que no, pero habla de la humana razón O me dice que sí, o me dice que no, pero dame una razón Mi amor, mi amor, mi amor, dime que sí No me digas que no, que no, que no, que no, que no, que sí Pero dame una razón, mi amor, mi amor, mi amor, dime que sí ¿Cómo, cómo, cómo? No me digas que no, que no, que no La gorda me quiere La gorda me quiere La gorda me dice Que pronto será mi mujer Y todos me preguntan Si me tengo vergüenza Si estoy atolondrado Si perdí la cabeza Porque anoche te veo Tomando cerveza En la puerta del baile Muy enamorado con esa mesa Todos, todos, todos La gorda me quiere Y la gorda me adora La gorda me dice Que pronto será mi mujer Good bye, good bye Querida gente Muchísimas gracias Por su atención, por su cariño Gracias Si Dios quiere será tan pronto Gracias, chau, 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 chau Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Muy linda fiesta, muchas gracias Muchísimas gracias Ojalá que no puedas hacer del amor Más fuerte, más fuerte, más fuerte Ojalá que no puedas hacer del amor Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueño Ahora sí con toda el alma A ver Más fuerte, más fuerte, más fuerte Que explote Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Me mentí que por eso yo iba a dejar Mi mujer Y mis hijos Me mentí tantas veces que la noche se fue Y al marcar se me dijo Ojalá que no puedas Mi beso ¡Sí! Salte, 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 salte Arriba, 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 arriba ¡Esto! Gracias, gracias, gracias Ahora quiero todas las palmas arriba, todas las palmitas arriba, 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 la palma, que tú es fiesta, 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 fiesta de la sandía, vamos, arriba Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Pal, 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 pal Cuando vuelvas con ella, estoy abierta del frueble de la hipogresía, que despierta su piel pensando la mía, ojalá que no puedas hacerle el amor cuando vuelvas con ella, ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerle que tu piel sea gigante de sueño ¿Cómo? ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice él? Más fuerte Fabio Fabio Chau, 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 chau Quiero todas las palmas arriba, vamos las palmas, vamos las palmas, vamos las palmas, arriba, 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 arriba Que se muera de ganas, que no tenga consuelo De sangre en las manos, que acaricia tu piel o acaricia tu pelo Muchísimas gracias a todos ustedes de corazón, que Dios los bendiga Y nos vamos con las palmas arriba, nos vamos, nos vamos, nos vamos con las palmas, 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 arriba, arriba, arriba No, no, no No, no, no